El Cadiz de Jalisco, 2023, celebrando la Virgencita de Santa Teresa. Que bonito, que chulada de altar, adornadito de flores, gracias, gracias a todas las personas que aportan de una manera u otra para que se llevara a cabo este bonito evento aquí de la iglesia, peregrinación, cabalgata, jaripeo que va a seguir y también el bailecito, así que esperemos que todo salga muy bien, todos lleguemos sanos y salvos a casa. Gracias. 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 Gracias.